Gracias, Presidenta. Déjenme también hacer mías las palabras del Senador Mera acompañando en el dolor y bueno, es una pena que estemos tarde con esto, pero bueno, ojalá nos sirva para que no le suceda a muchos chicos y chicas de nuestro país. Señora Presidenta, este contexto de pandemia nos ha demostrado que la tecnología tiene su aspecto positivo, su ventaja. Muchos niños, niñas y adolescentes acceden a estudiar mediante esta vía, aprender y toma, a conectarse con otros estudiantes. O sea que la verdad que, como dijo el Senador Preopinante, no tenemos que tener este etnofobia, pero tenemos que hacer un uso responsable de estas tecnologías. Y ahí es donde tenemos que estar como adultos, mirando a nuestros chicos. No tenemos que dejar que nuestros chicos se pierdan en sus dormitorios. Ustedes me preguntarán cómo puede suceder eso si están adentro del hogar, al resguardo, confortables, pero no. Realmente están viviendo en un mundo virtual que como adultos nos excede, no lo estamos conociendo, no lo estamos entendiendo. Y ellos empiezan a generar vínculos y relaciones con adultos, con personas mayores, que ojalá tuvieran buenas intenciones. En el mejor de los mundos sería lo ideal, que tuvieran buenas intenciones, pero que las estadísticas nos muestran que eso realmente no está sucediendo. Como senadora que en esta etapa me toca presidir la Comisión de Población y Desarrollo Humano, quiero comentarle que me siento muy orgullosa de que hayamos unificado en un dictamen esta cantidad de proyectos que teníamos relacionados al tema. Es muy importante que lo estemos debatiendo, sobre todo por este contexto, pero que hayamos logrado un dictamen unificado, la verdad que es un gran logro de la Comisión. Es lógico que fuera, porque como lo expresó el senador Profinante, no se trata de una problemática nueva, pero que se viva presentada ahora con este aislamiento fruto de la pandemia que estamos transitando. Entonces, más que apropiados, inclusive, si se daba la situación de que solamente teníamos que tratar temas fruto de acuerdos entre los diferentes sectores políticos, temas relacionados directa o indirectamente con el COVID, este tema también era para ser incluido en nuestro tema. Los autores de los proyectos seguramente se irán explayando a medida que se vayan exponiendo de todo lo que implica el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Gumi o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes que estamos creando hoy. pero por mi parte alguien con micrófono abierto pero por mi parte yo quiero enfocarme en el proceso por el cual llegamos a este punto que es lo que quiero destacar positivamente algunas cuestiones primero el interés de legislar sobre este tema y por supuesto reitero mis felicitaciones para los autores de los proyectos pero que fue transversal a todo el arco político y déjenme nombrar a todos los que acompañaron las firmas en estos proyectos Cristina López Valverde, María Teresa González María Inés Pilati Vergara Sergio Leavi, Carlos Caserio Alfredo Luenzo, Silvia Díaz de Pérez Inés Blas, Ana Almirón José Uñat, Antonio Rodas Dalmacio Mera y Beatriz Mirkin en segundo lugar la rapidez con que todos y cada uno de los miembros de la comisión se abocaron a allanar el camino para que este texto pueda salir a la luz aquí quiero enfatizar en la solidaridad y contribución de los senadores que presidían las comisiones a las cuales estos proyectos tenían segundo y tercer giro y estuvieron todos de acuerdo en que solamente fuera girada la Comisión de Población y Desarrollo Humano esos son los senadores Cacerio Luenzo y López Valverde y por supuesto a la Secretaría a la Secretaría Parlamentaria que fue bastante expeditiva con todo esto y en tercer lugar señora Presidenta déjeme que que valore y que creo que es lo más importante el consenso unánime que logramos en el tratamiento de esta comisión y que espero que se logre también a la hora de decidir en el recinto pero me parece que es más que destacable porque hay otras cuestiones que nos dividen y que nos alejan en cambio en este tema creo que estamos dándole un mensaje más que contundente a la sociedad de que contra este flagelo del grooming estamos todos unidos para combatirlo y ojalá esradicarlo espero que la comisión de población que es la que se encarga de los más vulnerables pueda seguir trabajando con diálogos con censos y encuentros y por supuesto les agradezco que me acompañan en esta tarea la senadora Durey y la senadora Catalfamo con quien venimos trabajando realmente poco a poco y en este sentido déjeme también comentarles les quiero compartir un diálogo que se sucedió en el día que estábamos dictaminando en donde la senadora Talía Férril le comentaba al senador Caserio estos temas son los que más nos gustan porque son los temas que realmente nos unen me parece que sería lo ideal poder trabajar así en temas que nos unen y seguir hacia adelante las cifras sobre el grooming son verdaderamente alarmantes según nos informa el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires las denuncias por casos de grooming y por publicaciones de imágenes y videos que contienen abusos sexuales contra niños niñas y adolescentes aumentaron un 30% en época de confinamiento asimismo las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos marcan al grooming como que constituye la tercera forma de violencia contra niños y niñas la unidad fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad de Buenos Aires también los reportes de producción y distribución de imágenes de explotación sexual infantil a nivel nacional aumentaron de marzo a abril es decir los dos primeros meses de la cuarentena en un 76% y los casos de grooming difusión de imágenes íntimas sin autorización hostigamiento digital suplantación de identidad etcétera aumentaron más del doble es por esto que tenemos que tener firmeza para tratar estos temas sin duda para que este programa que estamos creando hoy al igual que lo que vamos a tratar en un momento que es la reforma de la ley de educación para que se trate esta temática en el ambiente educativo es realmente importante que fortalejamos el rol de la familia de manera que ella pueda asumir un rol eficaz en este y en todos los aspectos a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes como todos sabemos según la declaración universal de los derechos humanos la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado es también entonces la familia en sus distintas modalidades la mejor protección contra este flagelo debido a que está vinculado también con esto espero que pronto podamos darle tratamiento a los proyectos que se presentaron desde todos los sectores políticos respecto de educación emocional y voy a seguir insistiendo porque es justamente en las emociones además de lo físico donde el acoso sexual en sus distintas modalidades hace estragos en las niñas niños y adolescentes hay que preparar emocionalmente a los niños para este mundo cambiante que les espera esta me parece que es una de las lecciones que tenemos que aprender en esta pandemia que nos afecta ahora quedará en manos de la Cámara de Diputados y por supuesto me comprometo en hacer las gestiones para que se trate con celeridad también allí y señora Presidente déjeme decirle que de todo corazón espero que estos temas y otros podamos tratarlos de la misma manera la sociedad nos está mirando y así se por int lut